Grupo Cero Televisión. Casi una autobiografía de casi un premio Nobel. Estaba rodeado. Estaba rodeado. Había conseguido mentirle a todo el mundo. A los traficantes de drogas les había hecho creer que yo era un consumidor. A los llamados drogadictos les hacía creer que era médico. A los médicos les hacía creer que estaba sano. A mi mamá no le puedo hacer creer nada porque mi mamá está muerta. Pero a mi mujer le hacía creer cada cosa. Un día la encontré distraída y le dije, mis versos son todo para ti. Y ella siguió distraída mirando la historia y me dijo, nunca pensé otra cosa. Y cuando casi lamentándome le dije, mi amor, mi amor, ella me contestó, aunque no fuera por amor, igual me haría bien. Al historiador le dije que aún no había nacido. Al sepulturero que aún no había muerto. Y a mi amada, a mi amada le dije al hogar de él, te amaba tanto, piba, que se rompió mi canto. Y una tarde al violín le hice creer al pobre que el agudo era yo. Le hice creer al diablo que era el mejor de sus soldados. Pero el dolor de la mentira era verdadero, porque también le hice creer a Dios que yo era el más santo de sus fieles. Y también me mentí a mí mismo cuando me dije, yo soy feliz. Poesía, la más médula y otras intoxicaciones. Poesía y psicoanálisis. La más médula y otras intoxicaciones es una revista. Por Miguel Oscar Menaza. Ha llegado la hora de la victoria del poeta, y es por eso que los llamo a la interpretación. Y la interpretación, les recuerdo, es algo que pasa sin pasar del todo. Es algo que sabe sin ser sabido. Una herida sin solución de continuidad. Algo que siempre por venir habrá pasado. Como el amor. Como los grandes acontecimientos acontecimientos que siempre nos toman de sorpresa y cuando se dejan conocer ya son otra cosa. Y que ha llegado la hora de la victoria del poeta no quiere decir siquiera que ha llegado la hora de nuestra victoria o de la mía propia. Ya que el poeta habrá de someterse al lenguaje hasta el límite de desintegrarse entre las palabras. Literalmente, dejar de ser para que la poesía pueda articular una vida todavía no vivida para nadie ni siquiera por el poeta en su desaparición. Y que haya llegado la hora de la victoria del poeta quiere decir directamente que la victoria ha de ser toda de la poesía. Esto no quiere decir exactamente que ahora la poesía habrá de venir a decirnos cómo tendríamos que vivir. Ella nada sabe de la vida. No ama ni recuerda. Es todo por venir. Es una puta francesa de la Marsella del 30. Ama el oro por el brillo más que por su valor. Loca permanentemente, siempre quiere más y nunca sabe lo que quiere. Después, alguien la besa, alguien la marca, alguien la termina matando. Pero ella no muere. Reaparece en cada esquina, en cada boca. En cada música que ya no podamos olvidar, ella estará presente. Y volverá a hacer la misma caída de ojos y luego amará el brillo del oro hasta agotarlo. Y una vez agotado el oro, ella se pondrá sobre la piel noches, hombres, melodías. Y así puede volver a morir mil veces. Pero lo que nunca pierde es el brillo de su mirada, porque su mirada es la mirada de todas las cosas. Pero eso tampoco quiere decir que nosotros no tengamos que tener nuestra propia mirada. Y debemos intentar cierta independencia a riesgo de no ser sino ella misma en su repetición de novedades. Ha llegado la hora de la victoria del poeta. También quiere decir que la muerte ha tocado toda palabra, todo goce, todo por venir. Y es precisamente por eso que los invito a la interpretación. Y no será que el agua será el agua pura de un blanco manantial ilusorio. Manantial era la historia donde publicaban los lacanianos. Habrá concreto entre nosotros, porque interpretación para la poesía, y entonces, ¿por qué no para nosotros? es materializar las subjetividades. Materializar como social toda carne. Materializar como histórico todo deseo. Y está claro que si bien la poesía también es un trozo proveniente del lenguaje, casi como nosotros, la poesía nace con tal poder de aniquilación de aquello que la genera, que en su acontecimiento, en lenguaje, campo aparente de su posibilidad de ser, queda desaparecido, y en tal magnitud que ella misma termina siendo lo que de él perdurará. Interpretación o muerte. No sólo habrá sido un aullido desgarrador de nuestra juventud, sino, entre otros sentidos que ya alguien interpretará, una manera moderna de plantear el bel de la alienación. Así tal cual lo plantea Lacan, al elegir la bolsa, pierdo las dos cosas, es decir, me quedo sin vida y sin bolsa. Y si elijo la vida, que no ha de ser otra cosa que la del esclavo, será una vida mutilada de bolsa, de libertad, es decir, una vida mutilada de vida. Modernizando el problema, si elijo la muerte, me quedo sin siquiera la muerte, ya que la muerte para el hombre no se puede hacer sino sólo interpretar. Si elijo la interpretación, también habrá muerte, porque, ¿qué otra cosa que una puntuación desafortunada es la interpretación? Y si hay falla, si algo se ha perdido, si alguien carece, si habrá nunca sido que sin embargo, es el deseo el que ha rasgado el ser del hombre. Si todo está perdido, es la poesía la que habla, nutriéndose de lo que ella, aún como mujer, nunca será. El éxito de un argentino radicado en Madrid desde 1976. Discurso poético y psicoanálisis por Juan Jacobo Bajarlía. Miguel Oscar Menaza, argentino de nacimiento, nació en Buenos Aires en 1940, exiliado durante el proceso en 1976 y español por adopción, es uno de los grandes poetas de la península, un destacado intelectual, psicoanalista, psicoanalista, pintor, ensayista, novelista, fundador en 1971 del Movimiento Científico Cultural Grupo Cero y en 1981 de la Escuela de Psicoanálisis y Primera Internacional de Poesía y Psicoanálisis, traducido a distintos idiomas y sobre todo poeta. Como hemos dicho, entre cuyos libros podemos citar Yo pecador de 1975, Un argentino en España de 1987, La mujer existe en la libertad de 1984, Chanta nous men, Nous sommes aussi l'Amérique de 1978 y Amores perdidos de 1995, nos dirá, autodefiniéndose en poemas y cartas a mi amante loca, joven, poeta, psicoanalista, 1987, que, que, todo lo he intentado, transformarme en Satán, vestirme de cura, enamorado o de mujer, ser Tiresias y Edipo al mismo tiempo. En un libro anterior que despliega todas sus instancias, El oficio de morir, diario de un psicoanalista de 1983, agregará, Soy el tic-tac oriundo de la nada, Me abro al compás de todo lo que muere. Esa multiplicidad hace de menaza un autor insoslayable. Dialogamos con él sobre esa pasión que nos devora, la poesía que fundó el mundo y fundó a los creadores que a su vez fundaron otros mundos no menos tangibles que el que nos rodea. Advertimos que su amplitud bien puede ser la de Terencio cuando nos asombra con esa diversidad que sólo el fervor podía soportar. ¿Podría definir su poesía? ¿Podría definir su poesía? ¿Hay algún rasgo distintivo entre la que usted hace y la de los otros poetas de España o de donde sean? Para definir mi poesía, cuando ella alcanza como tal poesía mi nombre propio, debo definirla como aquello que siendo imposible se hace canción sin dejar de ser imposible, como el amor, como la alegría. Entrando en detalles y tratando de rebodearme en la segunda parte de su pregunta, de los poetas españoles me distingo en todo. Y cuando me parezco a alguno de ellos es porque ese otro escribe como yo. En cuanto a los poetas de donde sean, creo pertenecer al mismo tiempo al que usted y otros amigos pertenecen, al tiempo de la gran poesía americana. El soneto. ¿Cree que el soneto tiene vigencia? No la tiene, pero le diría que no hay formas acabadas, ni aún el verso libre. Si por error se recurre al soneto y este soneto tiene poesía, entonces la estructura se salva. ¿La forma, entonces, no impide la poesía? La forma es el contenido. Si el contenido es poético, eso basta. ¿Quiénes son para usted los mejores poetas de España? Rafael Alberti, el autor de Sobre los Ángeles. También Federico García Lorca, Vicente Alexandre, que tiene inconsciente, es decir, poesía en los silencios. ¿Y Pedro Salinas? Otro gran poeta. La voz a ti de vida es una pieza notable. Allí están lo cotidiano, el amor, los impulsos, todo lo que es poesía, la exaltación del yo. ¿Qué proyectos tiene, especialmente en poesía? Editar, en Madrid, por supuesto, una colección de antologías de poesía hoy. Entre ellas, y en su momento, Buenos Aires, poesía hoy. Voy a necesitar, indudablemente, la ayuda de ustedes. Quiero abarcar toda la buena poesía de las Américas. alto, irónico, mordaz, muy argentino y muy español, devorado por la escritura, Miguel Oscar Menasa es capaz de deslizar alguna chanza de humor negro o de cargar simplemente, como lo hizo en la cola de su ingreso a la Facultad de Medicina en Buenos Aires. Preguntado por otro estudiante sobre qué libro llevaba bajo el brazo, contestó, una novela policial, pero esa novela era un libro de poesía de Dylan Thomas. El interlocutor, gran conocedor de la literatura policial, quedó pensativo y terminó diciendo no me explico cómo se me pudo escapar tal autor después de haber leído todo lo que se escribió en policiales. Menasa lo tranquilizó con esta promesa no se aflija cuando termine su lectura se la envío por correo. Cuando se alejó de su país en la década del 70 le dijo a sus amigos volveré pronto pero nunca más lo hizo salvo en contadas ocasiones y por muy pocos días como en este momento. Buenos Aires 27 de agosto de 1995